hay nombre para el disco todavía no pero bueno también se está evaluando el tema de la cantidad de temas creando nuevas canciones y bueno viendo a ver qué es lo que termina deparando de esto la pandemia nos llevó a empezar a grabar en casa así que estábamos grabando acá en la sala se está grabando en realidad más que nada es todo lo que va de línea guitarra abajo teclas y después si vamos a llevar al estudio lo que es batería percusión y las voces arrancamos haciendo cuatro y ahora ya somos seis se integró primero Luis Di Paolo en la percusión y bueno finalmente ahora en principio del 2021 se agregó Luca Nicolino que toca unas guitarras y sintetizadores también los ensayos dependen mucho de lo que se va de cómo va evolucionando la pandemia en momentos obviamente no podíamos ensayar ahora de a poco estamos volviendo pero bueno estamos viendo también cómo va evolucionando y bueno cada uno también en base también a si alguno tiene llega a tener un mínimo síntoma o algo se para todo y bueno tratando manejándolo así no nos queda otra teniendo en cuenta el contexto nos vino muy bien artísticamente para seguir explotándonos por ahí por otro lado mientras la producción del disco va fluyendo digamos y mientras vamos terminando esos detalles esto en realidad estaba programado para mucho antes pero por esto mismo se vio dilatado así que nos vimos no nos vino muy bien digamos este viaje vimos esos dos días ahí más como familia que como banda digamos así que fue una experiencia muy positiva artísticamente hablando y también personalmente hablando es la segunda vez que hacemos algo así creo que eran dos mil diecinueve no hicimos lo de ION y bueno forma parte de ese mismo ciclo es como que un poco no lo terminas de asimilar digamos ves que todo todo lo que ves es maravilloso y todo lo que sentís es maravilloso pero como que no terminas de asimilarlo hasta que no llega a cierta distancia digamos por mi parte me noté mucho más no sé más concentrado en disfrutar que en que salga bien o quizá esa falta así como de nervios no tenía sentía ION sentía mucho más nervios así que en ese sentido personalmente la pasé mucho mejor y creo que la banda también y creo que realmente se transmitió también en el toque así que eso eso fue lo bueno digamos nos sentimos mucho mejor. Uno de los enterantes Luis Di Paolo justo en el momento que teníamos que ir a grabar a Romaphonic estaba aislado por contacto estrecho así que bueno no pudo participar del viaje porque la fecha era inamovible y bueno así que en los vídeos vamos a hacer cinco nada más no va a estar toda la banda. Con respecto a las fechas no tenemos fecha en realidad en Romaphonic se grabaron temas nuevos o sea temas que van a estar en el disco entonces obviamente que hasta que no salgan los temas no van a salir los vídeos y con respecto a la fecha del disco tampoco porque estamos grabando en un estudio en Tandil que donde grabamos también nuestro primer disco y el tema de ir a grabar también se complica mucho con el tema de la pandemia. Entonces nada vamos dependiendo de cómo se va cómo se va moviendo todo esto y nada así que por ahora no hay fecha no hay fecha todavía. Se apunta todo a sacar algunos singles antes del disco que ya esas las canciones esas ya están prácticamente definidas cuáles van a ser así que la idea que tiene la banda es atacar esos dos temas tratar de por lo menos sacar esos singles y eso también nos va a ir dando aire para terminar con el disco. Pues no sé esperemos que pasado el invierno ya se pueda se relaje todo un poco esta situación y bueno y también empezar a tocar que es lo que también o sea nos encanta tocar y además también es lo que nos da la plata también para después ir a grabar así que nada bueno esperando que esto afloje un poco